¡Comienza el choque! Casco de la cruz Consigue conectar el pase ¡La cuelga al punto de penalti! Fernández ¡Bien visto! ¡Ha adivinado las intenciones! ¡Hombre, se veían las intenciones desde su casa! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡El disparo! ¡Vuelve a por el balón! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Le River Plate! Estuvo muy rápido Pero la verdad es que al final le hizo un regalo Muy bien jugado, perfecto Siguiendo la jugada sabiendo que al portero le resultaría muy complicado cajar la pelota Y además tuvo el premio que merecía Número 21 ¡Inaúra en el marcador en los instantes iniciales! ¡De la cruz! ¡Menuda birria de pase! ¡Beltrán! ¡Beltrán! Y el balón se pasea muy cerca del área ¡Decide jugar por la izquierda! ¡Intenta colarla! Una defensa de lo más terril De la que no se anda con chiquitas y tampoco había alternativa Pasan a la alternativa ¡Interesante balón! ¡Posición correcta! ¡Centro de cabeza! ¡Buen centro pero no tan buena definición! El River Plate tenía varios jugadores en el área pero al final ninguno ha sacado provecho No ha conseguido alejar el peligro lo suficiente ¡Peligro evitado! ¡Y ahora la réplica! Esto es lo que suele pasar Y se ve obligado a retroceder Corta la jugada de peligro con una buena intervención ¡Delacruz! ¡Parece que sale de esa! ¡Prefiere jugar en largo! ¡Buscó el remate con la cabeza! ¡Otro cabezazo que se va afuera! Deberían preocuparse por haber concedido tantos centros al área Deben prestar atención a ese problema ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Domínguez ¡Qué buen control! Pase a la banda izquierda 30 minutos de partido en la primera parte Han logrado anotar en los primeros 10 minutos de juego Lo que les da una ventaja de 1-0 Casco ¡Beltrán! ¡Qué oportuno! ¡Beltrán! La mete al área La cuelga rápido No iba a dejar que su rival impusiera su físico para salirse con la suya ¡Bien medido! ¡Ha visto la carrera! Casco Barco Barco Que nos acaba de mostrar todo el gol que atesoran sus botas De la Cruz ¡Consigue salir! ¡Intenta el remate! Igual demasiado suave Si llega ahí de entre los tres palos Le habría causado graves problemas al portero Ha tenido suerte ¡Beltrán! ¡Beltrán lo recibe! ¡Qué golpe! ¡Beltrán lo recibe! ¡Lo intenta! ¡Beltrán lo recibe! Seguro que acaban acordándose de ese fallo La juega en largo Un balón peligroso A la par que desilusionante Se agrega un minuto al tiempo reclamatorio Intenta abrir la jugada Han conseguido sacar esa pelota Lo está intentando por su cuenta ¡Beltrán! ¡Gol! ¡En la red! ¡El balón está en la red! Pero qué golazo, qué pedazo de gol Impresionante golazo Cada vez les pinta mejor el partido ¡Una definición de gran clase! Buen movimiento de pies, eh Ha engañado a todo el mundo Y ha ido por donde no se lo esperaba Y claro, por gol Y con esa última acción Llegamos al descanso Lo debe ser Hijo